Hi Simon Yeah, I'm breathless In another trap show Baby breathless Veo videos de huevito, vey Todo el día, all night, every day No me pescan las mujeres, no sé por qué Por qué Voy en la media, en el liceo Veo videos de huevito, rey Choche, coche, ae Me gusta huevito, rey No me pescan las minas, no sé por qué Será porque veo puros autistas Y me contagian de alguna manera su vibra Oye chica, ven para acá Has visto el video de corchea Donde putea a rayos, ja El que es azul y el video del pollo Mira corchea como cocina Mira como masca la comida para dejarla ahí, ja, ja Oye no te arranques, ven, ven, ven Es solo un video, yo no soy autista ¿Qué te pasa? Yo solo los veo Y comento y veo al breathless Que buenos streamas, eh Ve a puros enfermos, esquizo, asbreguere Y todas esas enfermedades mentales Oye chica, ¿por qué no vienes para acá? A ver unos videos de huevito, rey Un choche07 también puede ser Porque todas las chicas se van Si yo solo les ofrezco ver videos de huevito, rey De huevito, rey De huevito, rey Porque sepa, yo solo les quería mostrar El video de El corchea comiendo queso azul Y el pollo, oh, está rico el pollo, oh Puta la hueá No se acerca ninguna pela Voy a tener que pagar por sexo Para desvirgarme Desvirgarme Breathless In another romantic song Yeah, ey Romantiqueo Eo Huele meldeo Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj